¿Qué es la plaga Dragón Amarillo? Cenasa viene marcando un hito internacional en vigilancia fitosanitaria al evitar el ingreso de la plaga Dragón Amarillo a nuestro país, que produce una enfermedad incurable que afecta la producción de cítricos. En el área urbana nosotros trabajamos todas las zonas urbanas, tanto de la región Tumbes como de la región Piura, haciendo un monitoreo preventivo en todos los cítricos y la murraya paniculata, que es una planta ornamental que está ampliamente distribuida en todas las zonas de Tumbes y Piura. Es por eso que las acciones de prevención comprenden el fortalecimiento de la cuarentena en las áreas de alto riesgo. Asimismo, las medidas para evitar el contrabando de material de propagación de cítricos se ha implementado fuertemente en Piura y Tumbes. Hay operativos inopinados permanentemente con acompañamiento de la SUNAT, la SUTRAN, la Policía Nacional y, bueno, ha bajado bastante el contrabando. Evitando la entrada de la plaga Dragón Amarillo, se superan pérdidas de más de 454 millones de soles. Gobierno del Perú. El Perú primero.